Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Así es, Señor. Entre el miedo y la alegría, entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, entre la credulidad y la incredulidad, necesitamos retomar el camino urgentemente a esta llamada de amor gratuito que Tú nos haces, reconociendo que nacemos y renacemos a una vida nueva, el punto más alto que Tú nos has mostrado con Tu resurrección. Con esa palabra devolveré y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Queremos que no te apartes. Queremos que nos acompañes en esta semana de Tu octava de Pascua, porque la alegría nos inunda, porque la alegría nos saca lágrimas de los ojos, porque la alegría de que este mundo de sufrimiento no es para siempre, nos alienta a seguir luchando día a día por nuestros hijos, por nuestros compañeros, por nuestros amigos, por nuestros vecinos y por todos aquellos que nos cuidan directa o indirectamente. Bendícenos a cada uno de nosotros. Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.